Muy buena reacción este jueves de todas las bolsas europeas a las palabras que ayer pronunció la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que dijo que la economía estadounidense está lo suficientemente saneada como para seguir normalizando la política monetaria en forma de subida de tipos y también de reducción en el balance de la Reserva Federal. Especialmente destacan las alzas en el IBEX 35 que ha pasado de mirar a los 10.380 hace dos sesiones a romper la resistencia que tenía en los 10.615 puntos. Ahora tiene la siguiente resistencia en los 10.900 puntos. A estas horas el IBEX 35 sube un 1% impulsado por todos los valores directores y especialmente por BVA que registra alzas del 2%. Hoy va a volver a hablar Janet Yellen, lo hará ante el Senado. Normalmente estas comparecencias ante el Congreso y el Senado que se suceden una después de la otra suelen ser similares por lo cual es probable que las palabras de Janet Yellen, al margen de lo que vaya a decir hoy, ya estén descontadas por el mercado. Dentro del mercado continuo tenemos que hablar de LiberBank porque ayer la CNMV decidió prolongar esa prohibición, ese veto a los cortos en LiberBank dos meses más hasta el próximo 12 de septiembre. Dijo que ese veto se podría levantar antes y también extender más allá de esos dos meses. LiberBank ha empezado la jornada con ligeras subidas del 0,5% pero a estas horas registra alzas del 2,8%. Los analistas consultados por Bolsamanía antes de que el regulador tomara esta medida señalaban que era probable que levantara la prohibición porque ya se había normalizado la situación pero también había algunos que apuntaban que era preciso que la CNMV fuera prudente y que era mejor que mantuviese la prohibición. Dentro del mercado continuo también están destacando las fortísimas subidas en Inipsa que ha llegado a un acuerdo comercial, un acuerdo que le está catapultando con alzas de más del 100%. Por último una mención al petróleo aumenta las caídas a estas horas se deja un 0,7% esta mañana caía un 0,2%. Se ha publicado el último informe de la Agencia Internacional de la Energía que dice que el acuerdo de reducción de producción de la OPEP se cumplió en junio al 78% a estas horas. Los futuros americanos están subiendo ligeramente en torno a un 0,2%. Ahora vamos a ver la campanilla. Gracias.